Música Sean bienvenido a llores de más El sitio perfecto para robar La calle roba, la poli roba Dime por qué tú no vas a robar Aquí los kiddies se creen escobar Pero los niños les hacen llorar Los hacen correr, los hacen volar Sean bienvenido a llores de más Sean bienvenido a llores de más Un sitio de la costa brava Algunos solo vienen para robar Le llaman hace temporada El alcalde se que roba más Aunque parece que no hagas nada Te quita los porros, la puta local Pa' después fumárselo en tu cara En el molino, viene llano Lleno de niños gitano Lleno de niños africanos Dispuesto a robarte el anillo en las manos En el molino, viene llano Lleno de niños gitano Dispuesto a pegarte el palo Si tienen que darle de coma a su hermano Directo de bloque 14 Con el portal roto, pero no lo entiende Directo de bloque 14 Donde la policía te roba lo verde Lo veo pasando Todo el tiempo, con su mierda Y su mierda da reto Niños que venden sus pambas Niñas que venden sus cuerpos Bienvenidos al pueblo Donde la policía le quita los discos gris a los chavales Y no detienen a los pederatas Ni esa mierda Bienvenidos al pueblo Donde más se roba Y donde más se miente Y donde más corrupción hay Sean bienvenido a llores de más El sitio perfecto para robar La calle roba, la poli roba Dime por qué tú no vas a robar Aquí los killis se creen escobar Pero los niños le hacen llorar Le hacen correr, le hacen volar Sean bienvenido a llores de más Lloré de más, lloré de más Sean bienvenido a Lloré de más Maricoteca de la Lloré de más Yo no te quedaba con el nubeología de forma No están viendo las imágenes, hasta disparos de salvas tuvieron que hacer para disolver a los cientos de jóvenes